Abre la reda, saco del mangari, le veo tu cintura, te dejo que te das Y le estoy contento, cara, aliento, le estoy contento Con las manitos en arriba, en arriba, en arriba Hacemos palmas, nacemos palmas, nacemos palmas Hacemos palmas, abrimos las palmas Y quiero escuchar bien fuerte, soy grito a las mujeres Hacemos palmas, abrimos las palmas